Vamos a hacer contacto ahora, le platicaba hace un momento el problema del sargazo que está afectando las costas del Caribe Mexicano, en la zona de Cancún, la zona de la Riviera Maya, Tulum, estas cantidades de esta macroalga que está llegando a las costas, se ha convertido en un problema para los turistas, para las autoridades, para los prestadores de servicios, y bueno, en medio de esto se están diseñando programas para enfrentar esta problemática. Está en la línea telefónica, Rogelio Jiménez Fons, él es director general del FONATUR, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Rogelio, qué gusto saludarlo, buenas noches. Mi favor, buenas noches, a tus órdenes. Pues, ¿qué es lo que están en este momento haciendo en FONATUR para apoyar la eliminación de esta alga que está afectando las costas del Caribe Mexicano? Bueno, mire, ahorita lo que se acordó con el señor presidente es una acción concertada, bueno, a través de, la está encabezando la Secretaría de Marina, es el barrazo de su parte, la Secretaría de Turismo, todos tenemos una parte de estar trabajando en este sentido. Yo creo que ya ahorita Cosima está, está haciendo una movilización, yo diría que estamos, como se dice vulgarmente, echarle un montón al programa de sargazo, pero evidentemente con un orden. Por eso la presencia de la Marina nos garantiza que es gente con mucha capacidad. Obviamente, si entre más este fenómeno se pare en el mar y llegue a la menor cantidad, mejor. Entonces ya se está viendo, se están analizando las distintas opciones. Ya tiene rato viendo ese tipo de cosas, pero evidentemente sí es un programa complejo y es muy amplio. Sin duda alguna. La costa es, ya es, estamos hablando de más de 400 kilómetros de longitud, entonces requiere distintas, con distintas condiciones, requiere muchos aspectos, tanto en concepción en alta mar, en aguas someras, evitar que dañe el arrecife, no se puede, tiene su complejidad, lo científico recomienda ciertas cosas que son fundamentales, por ejemplo, la exposición final, el sargazo no puede meterse, simplemente abrir un hueco en la tierra y echarlo, ¿no?, porque es muy contaminante. Claro. Tampoco se puede regresar al mar, porque sí sirve como de fertilizante, el que está ahí creciendo. Puede dañar también, porque tiene, va concentrando muchos metales pesados. Es todo un tema que sí no está tan fácil. Hay, cada Secretaría de Estado tiene una, una, una cuestión, por ejemplo, mucha parte científica lo ve, la parte de Samardat, la parte operativa, ya con la presencia de la, de la, de la Marina, ya nos da mucha, mucha, mucha gente, el gobierno de Estado está trabajando, los municipios, y sobre todo la gente y la sociedad, particularmente los hoteleros, que aquí está asumiendo su responsabilidad, y este labor ya se está coordinando, empezando a hacer los elementos, si va, yo creo que ahí va, entonces el problema se está atendiendo. Tengo que decir, yo no puedo asistir a una reunión que hubo por aquí en México el día de hoy, pero ya todo el mundo está trabajando eso, no sé si sepas que yo también estoy encargado del proyecto de Tremaya, entonces también ha habido una serie de reuniones sobre ese tema, pero yo creo que el sargazo es fundamentalmente un problema que requiere la atención de todos los sectores, de todos, de muchas personas involucradas, y ya se está actuando. Ahora, a futuro, ¿qué se puede hacer? Porque este es un problema cíclico, no es el primer año que llega, ha llegado en los últimos años, y dicen los especialistas, derivado de fenómenos del cambio climático, esto va a seguir pasando. ¿Cómo se puede prevenir que llegue esta área a las costas mexicanas? Yo creo que ahorita no hay la certidumbre del 100% de las causas, que sería muy importante que la comunidad científica ya llegara a una conclusión a ese respecto, por decirte por qué es fundamental esto. Sabemos que el sargazo tiene ciertas aplicaciones útiles que pueden derivar de su utilización, como el alimento para ganado, fertilizante, en fin, hay esta gente que dice que hasta sandalias puede hacer con sargazo. Sí, 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 hasta creo que tabiques pueden hacer también con él, ¿no? O trabiques o durmientes para que no se vayan, en fin. Hay muchas situaciones teóricas, hay muchos procesos industriales que podrían ser asumidos, pero imagínate que de repente deja de llegar y tú ya instalaste toda una serie de fábricas y otras cosas. Entonces, si tiene que haber una certidumbre exactamente de qué está pasando, tiene que haber un reporte de carácter internacional. México es uno de tantos países que está siendo afectado por este fenómeno. Yo creo que tenemos que saber, sí, aparentemente es cíclico, pero ¿cuánto va realmente a suceder? ¿Qué va a pasar en los puntos? Porque esto se da, tengo entendido, según lo que yo digo, se da entre las costas de Brasil. De Brasil, así es. Está alimentado por los, dicen, por los fertilizantes de río Amazonas, que vienen de Amazonas y también el río Congo. Empieza una pequeña mancha y creo que esta crece, bueno, reportan científicos, cada 15 días duplica su tamaño y se va avanzando hacia el norte por las corrientes de, inclusive de A3, por las corrientes de Golfo. Y yo creo que, en consecuencia, si se entienden, yo creo que para los próximos años, para contestar un poco a tu pregunta, las cosas fundamentales es que se tenga trabajo inicial, ya estemos preparados para que el mes ya, en el mes de mayo, abril, la gente ya estén esperando estas medidas. En esta ocasión, pues obviamente el cambio de gobierno que ha entrado en esta manifestación, que estuvimos agarrados dos ocios, ahora sí que se puede decir en frío, ¿no? Claro, ahora, Rogelio, mencionó usted un punto fundamental, este es un problema que está afectando a varios países. ¿Habría posibilidades de que México convocara algún tipo de frente internacional, alguna reunión donde se haga una acción conjunta entre todos los países que están viendo afectados por esta situación? Yo he entendido que algo de eso se estaba circulando, yo oía en febrero que había ido a convocar el gobierno francés a un gran evento, en abril no se dio, yo he oído que ha habido ciertas iniciativas, sé que algunas autoridades de nuestras presentaciones en San Juan están en contacto, yo haya oído algo muy formal respecto, no hay todavía esta intervención. Bueno, pues es un tema que indudablemente debe preocuparle a toda esta zona del Caribe, a todos los países del Caribe, a las potencias que en los Estados Unidos porque también nos afecta, a México, a Brasil, que de alguna forma suceden frente a sus costas. Bueno, en fin, es un problema internacional que hay que medir y sobre todo ver los significados en la economía regional. Claro. Porque si nos afecta como, nos afecta a nosotros fuertemente nuestro PIB, pero hay algunos países que al 100% dependen del turismo. Sí, pero nosotros sí es importantísimo el turismo, pero no dependemos del 100%, ¿no? Es muy bien. Pero sí, es un tema muy importante que se debe atender sin duda alguna. Estaremos muy atentos a esto. Rogelio Jiménez Fons, director general del FONATUR, Fondo Nacional de Turismo. Gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Buenas noches.